¡Olé! Carletos Marías Faustinos Nosotros Afectamos el El prosciutto El jamón En el mañana ¿Dónde está el prosciutto? El toros El toros ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué prosciutto! ¡Morrigueros! ¡Morrigueros! ¡Solo muñemos! ¡Olé! ¿Cos no? ¡Mas si tú lo spostas! ¿Cómo va estos niños? ¡No lo sos! ¡Riprovamos! ¡Vai! ¡Amasos! ¡No! ¡Astranchas! ¿Por qué? ¡Susé! ¡Ossos! ¡Ados! ¡Bibí! ¡Tiene la misión! ¡Ah, ok! ¡L'italiano hace mejor! ¡Vai! ¡Me pesaba la mano! ¡Pesando a estos cazos! ¡No! ¡Más! ¡Olé! 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 ¡Testa de cazos! ¡Olé! ¡Mas olé! ¡Una tu cazos! ¡Tu cazos! ¡Tu cazos! ¿Cómo vas a tallar? ¡Pues... Pues... ¡Pues... ¡Pues... ¡Orizontales! ¡Pues... 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 ¡Ahora lo piquetamos! ¡No! ¡Mas nadie! ¡El carretino a mano! ¡Ah! ¿Cómo va allá? ¡Pues... ¡Pues... ¡Olé! ¡Tayas! ¡Tayas! ¡Olé! ¿Lo ha hecho bien? ¡Majaja! ¡Majaja! ¡Todo escalante! ¡Oh! ¡Questo ha roto el cazzo! ¡Majaja! ¿Has capido? ¡Pero que se vola el cazzo! ¡Majaja! 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 Ahora la prueba del prosciutto ¿Está pronto? ¡Fame la boca! ¡Fame la verbi meglio! ¡Famele! ¡Majaja! ¡Majaja! ¡Maja! ¡Maja! ¡Majaja! Ehm! ¡Majaja! ¡Maja! ¡Majaja! ¡Vai! Com'é? ¡Bueno! ¡Olé! ¡Oh! ¡Olé! ¡Gracias!